Amigas y amigos nigropetenses, hoy finaliza esta campaña. Han sido 60 días donde hemos construido un proyecto ganador de la mano de todos. Hemos tocado miles de hogares nigropetenses, donde nos han recibido con los brazos abiertos, con una sonrisa. Esa es la encuesta más importante, la que se siente en cada recorrido, en cada volanteo. Desde un inicio marcamos la diferencia, mostramos que la transformación en Piedras Negras se ve y se vive. A través del esfuerzo realizado comprendimos que nuestro compromiso es con las colonias. Ahí es donde llegará la verdadera transformación. Viene lo más importante, el día de la elección. Unidos defendamos lo que hemos logrado, porque tenemos el sueño de ser la frontera más importante de México. Estoy seguro que juntos lo vamos a lograr. Los mismos que nos quitan las lonas, que nos amenazan y que quieren infundir miedo, son los que quieren regresar a robar, a llevarse la transformación que hemos logrado. Y en lo que menos piensan es en ti y en tu familia. Por eso, vayamos a votar. Participa este 6 de junio. Vota por Piedras Negras. Vota por la transformación. Vota por la esperanza. Vota por ti y por tu familia.